Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy quiero compartir con ustedes las herramientas y las cosas que yo utilizo para estilizar mi pelo rizado. Así que comencemos por lo más básico que son los cepillos. Yo personalmente no utilizo de los peines de dientes grandes para desenredarme el pelo. No funcionan para mí, no me gustan. Así que yo siempre he utilizado cepillos. Sí tengo peines de esos de punta finita, pero esos son para hacerme el partido y también para aplanarme bien el pelo. Para eso es lo que yo lo utilizo. Bueno, el siguiente cepillo es este. Creo que todo mundo tiene un cepillo de estos que te dejan el pelo lisito. Este es de la marca Conair, aunque ya está borrado el nombre. Se me hizo un poco complicado encontrar un cepillo de estos. Ya tenía uno viejísimo, que no sé dónde lo compré, pero después de que ese se me arruinó, me costó un poquito de trabajo encontrarlo. Primero me compré uno, pero los dientes estos eran demasiado suavecitos. O sea, sí me le planaban el pelo, pero no tanto. Con este sentís literalmente de que te peinaste el cráneo. Te peinaste hasta las ideas. Y sí, muy, muy bueno. Yo personalmente utilizo este cepillo más que todo solo para cuando no me lavo el pelo. Y para eso utilizo esta crema que ya les he hablado a ustedes antes de esta crema que es buenísima. A mí personalmente me gusta más que el gel, aunque trato de rotar la verdad con el gel. Esta solo la utilizo cuando no me lavo el pelo, de lo contrario no me la pongo, no me gusta. Y a pesar de que no me lavo el pelo todos los días, me dura bastante porque solo uso poco producto. Por acá les voy a estar dejando un video de mis productos favoritos para el pelo. Los siguientes son colas y bobby pens o ganchitos de esos que casi no se ven. Son definitivamente cosas que yo necesito todo el tiempo. Ustedes saben, a veces algunos rizos quedan como un poquito abultaditos. Entonces como que uno se lo acomoda con los ganchitos. Un gancho también es indispensable para cuando estamos definiendo nuestros rizos. Si por X o Y razón tienes que agarrarte el pelo mojado por un por mientras como para que no lo tengas en la cara. Especialmente si es grande, muchísimo mejor porque no te deshace los rizos. Así que si son necesarios. Me compré un paquete de esos y dije, bueno, me voy a quedar con uno y voy a regalar el resto. O sea, me puse uno y luego no lo encuentro. Tuve que agarrar otro y luego no encuentro el otro y vaya, ya saqué, ya usé varios. Encontré los otros. Entonces es bueno tener mínimo uno, pero ustedes saben, a veces uno necesita más de uno. Bueno, lo siguiente es el secador de pelo y ese es de la marca Remington. Este secador lo tengo ya por varios años ya y me ha salido buenísimo, honestamente. Yo personalmente prefiero que el pelo se me seque con el aire natural. Pero a veces necesitamos salir como súper rápido y quiero llevar mis rizos y no me gusta llevar mi pelo mojado. Entonces ahí es donde necesito el secador como para arreglarse súper rápido. Como a mí me gusta que el pelo se me seque al natural. Usualmente si tengo la salida como en la tarde, yo siempre trato de bañarme temprano para que a la hora de la salida mi pelo ya esté seco. O a veces me toca usar el secador pero solo un poquito. Y es pues más conveniente, ¿verdad? Mientras hago otras cosas el pelo se me está secando. Así es como me gusta hacerlo a mí. Creo que el secador es opcional, ¿verdad? Yo sé que para algunas personas puede ser un poco difícil conseguirse un secador. Y los otros aparatos que les voy a mostrar, pero sí pueden ser una buena inversión. Ahora el siguiente aparato es este y es una enrizadora. Ustedes pueden decir, Tania, pero si sos pelo rizado, ¿para qué ocupas esto? Les muestro. Aquí tengo dos. Si se fijan, son diferentes. Este es más delgadita y esta es como gruesa de acá y se va haciendo más delgada. Y bueno, ¿para qué las utilizo? Entonces esta la uso por si quiero llevar el pelo de diferente manera. Era no necesariamente liso. Así como hoy, como pueden ver, me hice los rizos con esta. Obviamente un poco rápido. O sea, no me los hice así de lo mejor. Pero si me los hice con esta, sin necesidad de planchar pelo, ni secar pelo, nada. Nomás me lo desenredé seco. Y luego me lo fui enrizando con esta. Esta me la acabo de comprar hace un poco tiempo. Entonces anteriormente yo para retocar mis rizos utilizaba esta. Para retocar rizos está bien, pero por la forma como es un poco gruesa es mejor como para las personas que tienen el rizo un poco más grueso. Pero como mi rizo es como más así delgadito, o sea, no es un rizo así como este, sino que es bien chiquito. Este es más chiquito. Entonces para retocar mis rizos me gusta más esta porque como que se camuflajea mejor el rizo, ¿me entienden? O sea, se asemeja más a cómo son mis rizos. Claro, trato de meter mis dedos así cuando este para que se vea, no se vea como que está hecho con este. Ustedes saben que los rizos no son todos iguales. Unos son como más estirados, otros son como más hechitos. Entonces a veces me lo retoco. Por ejemplo, me lavé el pelo ayer y ya hoy mi rizo no está tan bonito, está un poco estirado. Entonces me lo retoco con esta. No todos, pero los que están más como más desechos. También cuando tengo así una salida como que quiero andar el pelo súper bonito, me lo lavo, me lo estilizo normal. Ya cuando está seco o me lo seco. Como les digo, los rizos no son todos iguales. Entonces a veces voy como para que se vean un poco más perfectos, como para que me duren más también. Y bueno, esas son todas las cosas que yo utilizo. Son bastante básicas, pero eso ya es muy personal. Entiendo que hay personas que no utilizan nada de esos aparatos, pero sí a mí me van muy bien. Con esto concluyo este video. Espero les haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.